¿Qué tal chicos? Bienvenidos al segundo capítulo del Imperio Sik. Estamos aquí con una partida en la que, entre otras cosas, he conseguido empezar a tener un balance positivo al no integrar Delhi. Lo cual será un poco trágico, es una realidad, pero es un objetivo que queríamos hacer, sobre todo de cara a acumular un poquito de dinero. He estado trabajando bastante duro el fondo de inversión. Lo que queremos hacer es tener una buena base de fábricas de papel de cada tres de unas administraciones. Al principio vamos a tener que centrar un poquito ahí nuestra economía, así que ahora sí que nos vamos a poner a construir. A ver cuánto palmamos y si palmamos, que sí que palmamos un poco, pero bueno, si podemos ir pausando y tal, sobre todo antes de... Voy a terminar este sector de construcción, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser esperar a que se... a ver cómo se hace esta fabriquilla de papel. Vale, y voy a pausar un poco... vale, ya ganamos dinero. Que es lo importante, estamos con los impuestos al máximo y tal, lo cual no nos granjeará el apego de nadie. Pero bueno, es lo que hay. Estamos haciendo también una promulgación de la censura. Está intentando ver si se radicalizaba algún grupo político, especialmente pensando en que nos salga una revolución. No ha sido el caso, por desgracia. Entonces lo que vamos a hacer, pues... A ver, aquí voy a bajar un poco de autoridad a esta gente. Vamos a ir alternando entre construir y no construir para hacer algunos edificios. Vale, y... Ese es el segundo intento que hago grabando este capítulo, por desgracia. El tema un poco es el siguiente. Es que conseguí que en un capítulo me saliese una revolución a la que apliqué. A ver, tenemos potencial de un agitador, pero no quiere venir nadie. Y con censura, menos que van a querer, ¿no? Censura que es algo que nos ayudaría bastante. Pero bueno, esto es simplemente un poco por cumplir con los tratamientos, luego nos agradezaremos de esto. ¿Por qué si los tratamientos están felices en principio? Es que no tendrían de estar felices. Nos están metiendo un menos 20% de ingresos fiscales en algo súper clave, en cosas súper claves para nosotros. Pero bueno... ¿Hay algún movimiento que tengamos cierta facilidad de aprobar? ¿Oligarquía? Es que no hay nada, me cago en la marsada, tío. Es un paramo este país, tío. Y aquí estamos con los industrialistas, ¿se podemos intentar sacar algo? A ver, vamos a intentar ver si suena la flauta y quitarnos el tradicionalismo este asqueroso, tío. Vamos a intentarlo de dos formas. Entonces, se radicalizan los tratamientos. Es que una partida conseguir sacar las leyes de cereales, tío. Pero es que aquí está siendo imposible, macho. Esto les importa mucho. Se radicaliza la pequeña burguesía y la población rural. Podríamos abdicar a ellos... Si montan una rebelión, no creo que monte una rebelión porque creo que son grupos marginados, ¿no? Si están marginados, no van a montar nada. Pero bueno, vamos a probar. Tampoco creo que venga nadie a este país, en realidad, tío. ¿Quién va a querer venir? No tenemos necesidad de población tampoco, es estúpido hacer esto. Es estúpido, tío. Raigaismo por todas partes, macho. Esto ni de coña, no podemos pagar una institución ni de coña. Con tanta población es lo malo. Ah, los sindicatos me dan igual. El tema es que con los tratamientos no vamos a poder sacar nada. Los tratamientos están enfadados. Igual día nacional... La burguesía... Necesitamos que no salga un movimiento, tío, de algo. Necesitamos un movimiento de algo, tío. Necesitamos un movimiento de algo y no hay manera, macho. Al mercantilismo en sí no está mal, tío. Es que si no tuviésemos ese malo, podríamos intentar sacar alguna cosilla, seguro. Y luego nuevamente la policía, que esto es un error que tuve en otra partida. Sacar la policía es que no te puedes permitir tener una institución ni de coña. Entonces 100% es mala idea. Tristemente, ¿no? 100% es mala idea, entonces no es algo que nos interese. Vale, con esta fábrica de papel en punya, voy a intentar cambiar el método de producción de la administración. Aquí, a ver cómo funciona, tío. A ver, ¿cuánto palmamos? 7K. Escala de la violencia. Y luego he intentado aprobar la ley de... De libertad de conciencia porque los musulmanes en nuestro país no están aceptados. Entonces nos vamos al mapa religioso. Que yo estoy seguro de que existe. Bueno, está por ahí el mapa religioso. Es un montón de religiones. Los sunitas no están aceptados en nuestro país. Entonces es un problema que tenemos también. Vale, entonces lo suyo sería... Nos falta mucho papel. Es que fijaros en el grano, tío. Y no puedo sacar las leyes de grano, es que es tráfico, tío. Vale, el romanticismo es muy bueno. Romanticismo es muy bueno y no podemos sacar absolutamente nada, tío. Voy a hacer esto. Ya que necesitamos 100% quitar el tradicionalismo. Y solo quiere quitar los industrialistas. Y nos comemos una revolución. ¿Podría ganar una revolución? Burócratas hereditarios moraría mucho de sacarlo también. Con esto se radicalizan con toda esta gentuza, tío. Con esto no se radicalizan. Se radicalizan los otros. Igual si me meten una revolución, podemos... Vamos a ver si sale una revolución con esto, tío. Ya abdicamos esta revolución. No va a ser el caso. Necesitamos un movimiento político o algo. Vale, hay esta supremacía nacional. Voy a abdicar esta revolución, tío. Vamos a darle fuerza al Partido Conservador. Como van a perder ahora... Vale, lo que... Antes de abdicar tenemos que colocar en el poder a las fuerzas armadas y a los patrióticos estos. Lo puedo tirar ya, ¿no? Realmente. Bueno, nos esperamos a las elecciones. Voy a esperar a las elecciones. Vamos a pausar un periodo de construcción. Antes de entrar en deuda. Ya sabéis que es tráfico entrar en deuda, chicos. Esto obviamente no tengo intención de aprobarlo. Ya si nos deshacemos de unos cuantos radicales también... Creo que es buena idea. Ha pasado la conciliación con un 4%. Yo me parto el culo, tío. Vamos a hacer este. Vamos a comprar un poquito de dinero ahí. Ok. Vale. Pues el Partido Libre Camp Vista de alguna manera ha sacado algo. Bueno, tenemos algo de... De tratantes y tal. Vale, vamos a poner el poder a esta gente. Y vamos a abdicar del trono. No es la mejor revolución que podríamos haber sacado, pero bueno. Pasamos a ser una teocracia. Me parto el culo. 25% de los colectivos se vuelven más lealistas. Ok. Pues somos una teocracia, chicos. Let's go. Y tenemos el Partido Agrario. Que el Partido Agrario nos puede ayudar a sacar el... A quitarnos el... El Partido Agrario nos puede ayudar a quitarnos el tradicionalismo cuando haya elecciones. Pero claro, no sé si... Bueno, sí que debería haber elecciones, ¿no? Vale. Pues nada, y teníamos unas elecciones. Ahora, no sé si se han convocado. Sí, hay en 180 días. Vale. Pues guay. Vamos a terminar de construir esto. Vale. Vamos a hacer algún campamento madrero. Me da a mí. Vamos a hacer todos los campamentos madreros aquí. Mercados abiertos. Mira, pues sí que gané potencia aquí el librecambista. Está bien. Perder autoridad me lo puedo permitir. Un pelín que sea. Y esto es que un embargo a Bengala. ¿Quién está en este lobby? El Aliganti Bengali. Está todo el mundo, tío. Pues venga. De una. ¿Dónde está Bengala? Embargo. Hasta luego. Estoy construyendo y ganamos pasta. No, perdemos 2,2. Pero no está mal. Y fijaros la cantidad de radicales que han caído, chicos. Han caído bastantes. No es una locura. Pero bueno, no está mal. Vamos a seguir haciendo aquí unos pequeños campamentos. Sobre todo de careso y reduciendo a algunos campesinos. Que la gente tribute un poco más. Ese tipo de cosas, ¿no? Luego siento que pueden trabajar aquí. En fin, vamos a ver qué resultado arrojan las elecciones. A ver si podemos hacer algo. Ya digo, esta campaña es un poco puñetera. Voy a pausar un poquito más. Pero bueno, con que podamos ir construyendo poco a poco, pues está bien. Y el partido agrario ha ganado. Que el partido agrario, bueno, nos puede ayudar a modernizar un pelín el país. O sea, que dentro de lo que cabe no está mal. Nos querríamos deshacer de ellos, pero bueno. Entonces el tema es ir al agrarismo. Se radicaliza aquí los terratenientes que están en el poder. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al aislacionismo y vamos a sacar las leyes de cereales. Diréis, esto es una inteada, ¿no? O sea, claramente estás trolleando, ¿no? Pero yo creo que es buena decisión. Las leyes de cereales ya sabéis que requieren lo siguiente, ¿no? Requieren que el cereal esté muy caro. Está un 42% de caro. Está carísimo de la muerte. Y aparte que tengamos el aislacionismo, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar a modernizar un montón el país. Lógicamente es una hechiseada, pero yo creo que países como este, pues es claramente necesario. Aparte, aparte que se va a probar bastante rápido. Así que bueno, no nos está siendo mal la jugada del todo. Podría ser mejor. Mira, tenemos como suficiente poder administrativo para integrar esto. Es que vamos a ir haciéndolo. Vamos a ir haciendo todos estos campamentos de leñadores. Vamos a meter en cola una fábrica de papel más. Y una administración. Y no palmamos mucha pasta de momento. De hecho, empecemos a ganar pasta. Lo cual me hace muy feliz, la verdad. Vale, y esto es de cara a cambiar el sistema de tributación. A cambiar nuestro modelo económico. Y el despota de cal... La idea intelectual se une a los antivengalíes, me parece bien. Y eso es bastante malo, tío. Hostia, esto es malísimo. Me cago en la leche, tío. Ah, qué mal evento, tío. Me cago en la leche. Ahora que empezamos a ir bien... Este evento es muy, muy malo, tío. Y es que escala demasiado. Me voy a comer la hambruna, ¿no? Luego con un decreto nos la podemos quitar. Creo. Nos vamos a comer la hambruna. Voy a priorizar la fábrica de papel y la administración. Que estamos quedándonos sin poder administrativo ya. Vale, si se apruebe con un 28%, doy una voltereta. Uy, casi tengo que dar una voltereta. Hubiera sido trágico, tío. 10%. ¿Estamos ganando pasta mientras construyo? Es Navidad, chicos. Bueno, estamos también integrando Deli, ¿no? Está bien. Y luego quitarnos el tradicionalismo es absolutamente brutal, tío. Y como tampoco estamos dependiendo de rutas comerciales, creo. Creo que va bien la cosa. Creo que va bien la cosa. Venga, pruébate. Ah. Pues no quiero que se vuelvan populares los terratenientes, por lo que sea. Vale, ahora es lo típico que podríamos empezar a ampliar el sector de construcción. Pero vamos a tener un poquito de paciencia. Vamos a tener un pelín de paciencia antes de hacerlo. Luego, obviamente, habría que conquistar sin, ¿no? Porque nos queremos hacer con el territorio aquí de fuera. Y ahí tenemos el deslacionismo. Y deberían saltar las leyes de cereales. ¿Verdad? Los terratenientes tienen que estar en el poder. Pues eso tiene solución. Y ahí están las leyes de cereales. Vale. Estamos ganando bastantes perras. Vamos a hacer esas administraciones gubernamentales. Si cambio todas las administraciones gubernamentales, palmaremos pasta. Vale. Estamos bien. Entonces, lo que queremos hacer ahora... Las rutas inactivas deberían deshacerse automáticamente, por el amor de Dios, tío. Se iba cambiando esas cosillas. Paradox. Vale. Vale. Lo que vamos a hacer ahora va a ser seguir cargando a los campesinos. Entonces, ¿cómo nos cargamos campesinos? ¿Qué necesidades tenemos en nuestro mercado? Mira, lo que podríamos hacer es quizás subir un poquito de nivel el sector de construcción. Ya que está pidiendo madera. Vamos a darle cinco niveles más. Vale. Colonización no es que sea muy útil. Sin palm no hay libertad. Vale. Lo que queremos es, obviamente, el evento de un conservador moderno. Somos una teo, gracias, tío. Me paro el culo. Vale. Vamos a subir un poquito más los sectores de construcción de Punjab. Aunque realmente hubiera sido más interesante en Delhi, ¿no? Tenemos minas de hierro. Creo que sí. Pero bueno, ya nos encargaremos de ello. El tema es sacar mucha madera. Vamos a tratar de cambiar el método de producción de madera a herramientas en cuanto podamos. Y ya empezar a hacer que despegue nuestra economía. Que va siendo hora ya, ¿no? Y desde luego aquí lo que ayudaría mucho es que saltase un evento que se llama conservador moderno. Por favor. Haga el favor usted de aparecer. No debería tardar mucho. Pero bueno, esto está en marcha. Lo que vamos a hacer va a ser meter un par de fábricas de hierro más aquí. Y vamos a empezar a meter talleres de herramientas. Vamos a ir dejando eso en cola. La palmamos pasta un poquito. No pasa nada. Todo esto está muy bien, ¿no? Lógicamente. Escándalo de persona devota. Ranjit Bahadur. Es un yingoísta. Es el leer de los SIG. Me da un pelín igual, la verdad. Igual saltaba un personaje histórico con algo interesante. Pero bueno. Otro atmosférico. Vale. Esto significa que ya deberíamos cambiar nuestro método de producción de la construcción al motor atmosférico. Cosa que estamos en ello, lógicamente. Vamos a ir a por las herramientas mecánicas y por el ferrocarril. Y ahora ya es cuestión de empezar a construir algo bestia. Sobre todo en Delhi. Yo creo que Delhi es lo que vamos a priorizar. El tema es que no tenemos carbón, ¿no? Bueno, teníamos carbón. Bueno, tenemos carbón, ¿eh? Tenemos carbón. O sea, no es problema. O sea, molaría mucho tenerlo en un único estado. Pero bueno, no se ha dado así, ¿no? No pasa nada. Hacer estas minas de hierro. Y lo que haremos será cambiar el sector de construcción de Delhi. ¿Vale? Y vamos a dedicarnos a mejorar el sector de construcción de Delhi a muerte. Entonces vamos a tirar decretos. Que no sé si tengo tirados los decretos. ¿No salta el evento del conservador moderno que está pasando, tío? Vamos a tirar industria de recursos y movilidad social. Para que puedan ir a reclutar sin problema. Y todavía no me ha... Bueno, sí me voy a atrever. Venga. Vamos a cambiar el sector de construcción de Delhi. Ahora faltará hierro. Pero bueno, no pasa nada. Lo estamos construyendo. Estamos creando hierro y herramientas. Lo que pasa es que no hay alfabetización suficiente, supongo, para ir contratando a la gente. Ahora queremos que esto se vuelva muy barato. Vamos a sacar aquí el motor atmosférico también. Le va a faltar carbón. Y carbón, pues vamos a ponerlo en cola también para construirlo aquí en cachemira. Vamos a cambiar también el método de producción. Ahora que hay demanda. Y empezar a tener ya, por fin, un poquito de economía. Tío, no salta el evento del conservador moderno. Bastante mala suerte, ¿eh? No sé por qué. Una tira de carencias, una prensa, el regreso de la tiranía. Este está bien. Este que era el antiguo gobernante. Solo la tradicionalista. Es un... ¿Qué es ahora? Moderado. De las fuerzas armadas. Me da un poco igual, la verdad. A ver. Tradicionalista tampoco me interesa mucho, la verdad. Estamos parlando algo de pasta, pero no mucho. Pues nada, no salta el evento, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, que se va haciendo todo esto poco a poco. Herramientas no está faltando. No está faltando carbón. Temos que hacer todos estos edificios. De él igual tiramos un edicto también de represión. Pues nada, que no tenemos un conservador moderno, ¿no, macho? Tío, ¿es coña que tarde tanto en aparecer? Sí, ¿no? Es vacile del juego histórico. Vamos a mantener a este gobierno. A ver, una vez se haga todo esto, podemos pausar un poco la construcción. Bueno, voy a pausarlo un pelín ahora. Mira, ganamos 17k. Está muy bien. Voy a poner mi aislacionista, tío. Me cago en la mar salada. Por Dios, ¿no va a saltar esto nunca? ¡Vamos! Madre mía. En fin. Una inspiración para nuestra época. Vale. Hasap mal ha aparecido. Y a este tío le vamos a colocar de líder. Y vamos a guardar la partida porque somos más guarros que la chaqueta de un guardia. Estamos en el 55 ya. Bueno, a ver, estamos tardando un poco en arrancar, pero bueno, estos pasos es importante darlos. ¿Vale? Y ahora ya podemos ir a probar cositas. Entonces, lo más importante y lo primero de todo es esto de aquí. Prefiero intervencionismo, ¿no? Estoy bastante seguro. Entonces vamos a optar por el intervencionismo primero de todo, que es lo más importante. Y ojalá no nos dé tiempo a reformar más cosillas, ¿eh? Pero bueno, tampoco nos vamos a volver locos por ello. O sea, lo que nos vaya dando oportunidad de hacer el juego, ¿vale? Esperemos que sobreviva muchos años este tío. Creo que están un poco scripteados para que no duvivan mucho tiempo. Lógicamente está bastante roto. Pero bueno. No estamos manejando mucho en madera, tela, hierro y herramientas. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser en rurales. Bueno, esto también vamos a cambiar el método de producción. El de la madera creo que no está cambiado todavía. Entonces ahora nos va a faltar muchas herramientas, pero vamos a producir mucha madera. Una buena añada. Y el procedimiento besemer, que es muy bueno también. ¿Vale? Y ahora tenemos que centrarnos mucho en producir herramientas. Pero bueno, estamos en ello. Y el procedimiento besemer es de las acelerías, creo. Que acelerías, si no me equivoco, no tenemos todavía. Va a intervencionismo, aparte que está yendo viento en popa. Esta es la ley más importante que tenemos que cambiar. Luego nos moveremos del aislacionismo, lógicamente. Estamos ganando mucha pasta ahora. Vale, vamos a dejar que se hagan estas minas de carbón. Voy a meter un par de fábricas de herramientas más. Vamos a meter tres. Voy a meter... Cinco más de esto en cola. Lo que vamos a hacer también va a ser meter cinco sectores de construcción más aquí. Y voy a subir un par ya. Se van haciendo. Uy, esto está ya en enmienda. Vale, va guay la cosa, tío. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ir mirando ya estados fronterizos. Estado dividido, estado dividido. Creo que lo que más nos interesa es Synth por el tema de empezar a abrir rutas comerciales. Vale, mira. Este estado, por ejemplo. Borpal. Borpal no está incorporado. Sabéis que significa eso, ¿no? Que conquistarlo nos cuesta muy poquita infamia. Pero creo que eso es cuando eres gran potencia. Porque ahora la verdad que está costando bastante, ¿no? No, Dace no está mal, ¿no? Son estados que están muy bien. Tiene mucho opio. Opio quizá tendremos que tratar de exportarlo. Ahora cuando tengamos libre comercio vamos a ver que se nos puede dar bien exportar. Vale, si veo que vamos hablando de dinero. Bueno, pues vamos subiendo sectores de construcción. Que, bueno, en el momento no podemos mantener esto así. O sea, cómo va el balance en el mercado. Lógicamente mal de herramientas y de hierro. ¿Qué herramientas? Por cierto. Vamos a cambiar aquí también. Por Dios. Vale, pues esto hace que vayamos bastante bien de herramientas. Pues un poquito más de herramientas y de hierro. Y así ampliando nuestros sectores de construcción. Con suerte esta provincia pues acabará volviéndose leal. Y lo mismo con Punjab, ¿no? Que Punjab me sorprende un poco que no sea mucho más leal. Siendo que es una provincia que al fin y al cabo era nuestra provincia nuclear, ¿no? Donde está nuestra capital. Que de hecho podríamos mover aquí la capital, ¿no? Lo viante país del Tíbet. Bueno, no creo que te movemos muchas acciones contra el Tíbet, la verdad. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y es un objetivo que sea muy barato el sector de construcción. En Delhi tenerlo lo más tocho posible. Empecé a industrializar bien el país. En cuanto llegue la tributación pues ya iremos mucho mejor de dinero. Bueno, intervencionismo a tomar por culo. ¡Ah! Dios santo, tío. El tradicionalismo es tan jodidamente malo. Dios, qué gozada, tío. Gracias a Dios. Vale, aquí lógicamente una opción sería aguantar a la tributación proporcional. Pero bueno, el meta clásico sería por tributación a tributación per cápita. Volver a tributación basada en terreno si no hubiera tributación proporcional. Porque ya sabéis, la mayoría de los grupos políticos le importa que cambies a tributación per cápita o tributación proporcional una de las dos. Y en cuanto cambias a una de las dos ya no les importa la otra. Por eso suele ser mejor con los países modernos aguantar un poco la proporcional. Pero en este caso pues, como ya sabéis, necesitamos el dinero. Podríamos ir a por asentamiento agrícola también. Pero creo que es más importante la tributación per cápita. Obviamente va a permitirnos despegar como país ahora mismo. Y ya nos preocuparemos por el futuro, ¿no? Más adelante. Estamos teniendo problemas de burocracia ahora. Entonces eso tiene la solución de que tengamos que tirar unas administraciones. Y aquí tenemos problemas de infraestructura. Entonces donde las vamos a tirar va a ser aquí en Delhi. Y completamos el motor atmosférico que es buenísimo, por supuesto. Un descuento para la caldera cuatubular que la vamos a querer sacar enseguida también. Después de los ferrocarriles. El ferrocarril también tendríamos que ir preparándonos, ¿no? Para sacar el ferrocarril. Entonces como lo vamos a hacer va a ser tirando una acelería. No me jodas. Hostia. A ver, esto es como... Un poco de posibilidad de que salga mejor. Un poco de posibilidad de que salga peor. O que salga lo mismo. Y sale bien. Vamos. Esto es histórico. Vale, vamos a meter... Una acelería aquí en Delhi. Una industria del motor. Vale, vamos a dejarlo así en cola de momento. Oye, como veo que ganamos perras... Voy a dejar que se termine esta administración. Y ahora subimos un par de sectores de construcción más. Vale, sí, parece que va bien la cosa. Voy a subir un par de sectores de construcción más. Avance. Bien, 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 bien. Bien. Buah. Muy buena jugada lo de las leyes de los cereales, tío. Acabaremos con libre comercio. Yo creo... Bueno. Yo creo que sí. Echan una mano a esta gente. Por cinco de infamia no les echamos una mano. ¡Qué malo! Vale, y nos podemos permitir incluso ir palmando un poquito más de pasto. Sé que voy a subir este también. Que no les quiero enviar nada, tío. Nos joden las plantaciones que dependemos mucho, ¿no? De la economía agraria. Pero bueno, estamos en proceso de cambiar eso, ¿no? Entonces no es tan malo. Vale, el hierro está carete. Estamos intentando solucionarlo. Pero bueno, si podemos ir subiendo la mina de hierro, está genial. ¿Cuál es el límite ahora mismo de rendimiento? Veinte. O sea, la podemos subir hasta el nivel veinte. Y yo creo que lo vamos a hacer. Estamos permitiendo la privatización. No. Pero bueno, de momento lo vamos a mantener así. Vale, ahora vamos a hacer todos estos edificios. Ya digo, ahora estamos yendo ya por el ferrocarril. Entonces, cuanto antes tengamos listo hallado el terreno para el ferrocarril, que es con estos dos edificios, pues mejor. Vamos a dejar aquí puesto el procedimiento de SEMER también. Veis, lo que me mola también es que sea funcionando la cola privada, tío. Que a veces no se crean bien los capitalistas en los países y tal. O sea, que es un poco trágico. Veis, tengo que subir también un par de administraciones. Colocarlas en DENI. Que a momento hay un poco más de infraestructura. Vale, vamos a dejar esto en colas y tal cual, yo creo. Vale, esto avanza. Y esto... Quitamos poder al partido agrario. Voy a quitarle poder al SADERDOTIO SIG. A ver si luego podemos cambiar la... A ver si luego podemos cambiar la ley de... De... La ley religiosa, tío. Porque con la ley religiosa ha cambiado. La suela de administración. Hostia. Se nos ha muerto el... El terrateniente. Qué putado. Dame un segundo. Bueno, hermanos. Pues la triste realidad a la que nos enfrentamos es que efectivamente se nos ha muerto el líder de los terratenientes que era parte de... Bueno, que era un liberal de mercado. Ahora es un teócrata. Lo cual, lógicamente, nos va absolutamente mal. Entonces, chicos, está el 67% de aprobarse la ley. Los sindicatos y los terratenientes están en contra. Esto es la lista de traidores que anotamos. Básicamente, para acabar ejecutando cuando llegue el momento. Nos vamos a acordar de sus nombres. Y, chicos, ahora es cuestión de... Pues bueno, jugárnoslo un poquito. A ver si con un par de tiradas o con unas olas en el mejor. Con una única tirada en el mejor de los casos. Pues completamos con éxito esta aprobación de ley. Que nos vendría bastante bien. Entre otras cosas, nos permitiría también empezar a tener universidades. ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, a cascarla! Malditos conservadores. El tema es que estamos ahí con las... Estos al máximo, ¿no? Entonces, igual nos podríamos plantear empezar a bajar un poquito. Los impuestos. A ver, segregación racial. Hay un movimiento para la segregación racial. Que me gusta bastante. ¡Qué mal ha sonado eso! Hay un movimiento absolutamente bueno, ¿no? Vale, el tema es que aceptaríamos bastantes culturas. No sé, a nivel cultural realmente, chicos. ¿Cuánta diferenciación hay en nuestro país? Resumen de culturas. Echamos un vistazo. Aquí tenemos, por ejemplo, a los aguadíes. Están en el movimiento para promulgar la segregación racial. Que entiendo que se cargaría unos cuantos radicales. Pero no sé exactamente si están aceptados. Está aceptada en Punjab ya su cultura. A ver, sinceramente, porque es bueno aprobarla. Pero nos da un pelín igual, ¿no? Pienso. Pero bueno. Vamos a ir a por ella. No veo por qué no. O sea, no tenemos mejor opción. Y al fin y al cabo, pues, estamos cumpliendo con un movimiento. Podemos ir a por el asentamiento agrícola también. Se van a radicalizar los terratenientes. Entonces, nada, vamos a ir a por la segregación racial. Yo creo que es buena. Y ahora, ¿cómo vamos de pasta? Pues no hay mucha diferencia, ¿vale? En cuanto se acabe esta administración gubernamental. Me están bajando un poco los radicales. Vale, aunque palmemos un poco de pasta. Es que lo ideal sería empezar a meter unas cinco universidades de momento. En Delinique fuera. Ahí está el partido conservador. Tío, ¿qué demonios pasa con mi...? ¿Por qué esto no tira para adelante, tío? Perdonad, ¿eh? Pero sí, estamos ahí un poco en el límite de si ganamos pasta o dejamos de ganarla. También supongo que es que hay bastante demanda de papel. Que el papel es algo que nos gusta mucho. Y el papel molaría mucho empezar a tener como otro tipo de producción, ¿no? Estamos con los ferrocarriles y con la caldera acuatubular, que son absolutamente necesarios. Entonces, yo creo que con los ferrocarriles y la caldera acuatubular ya vamos a empezar a ir bien de recursos, ¿vale? Tenemos una secesión pastuana. Creo que son estos, los de Pastunistán. Que son los que nos están dando el plomo ahora mismo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que acabar con la secesión, ¿no? Tristemente. Si mejoro la... Si mejoro esto que nos falta, tío. Nos sigue faltando grano, tío. Es que no hemos solucionado nuestros problemas del grano. A ver. Un 20% está muy fresco, ¿no? A ver. Nada, se ha revolucionado toda esta zona del país. Que tampoco estamos empleando tanto ahora mismo, pero bueno. Perdemos 10k, tío. Me cago en su padre. Pero bueno, que el grano básicamente sigue muy, muy caro, chicos. Y es algo que tenemos que intentar solucionar. Carbon, hay que priorizar un pelín ahora. O sea, meter un par de minas. De hecho, es súper, súper rentable, tío. Súper, súper rentable. Voy a subir una mina de carbón, ni que sea. Pero bueno, esto lo ganamos sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, al final, ya acabo los rebeldes que tenemos aquí. Pues como si no existieran. Y curiosamente, si estamos ahí con la pasta a tope. Que me molaría empezar a bajar un poco los impuestos. Vale. Me molaría bastante empezar a bajar los impuestos. Pero bueno, estamos también abogando un poco por un sector de construcción. Ahora, aquí estamos ya sacando la acelería. Que en principio, no es que no la vayamos a emplear. Lo que tenemos que hacer con la acelería es cambiar el método de producción de las herramientas. Que si no me equivoco, ya tenemos las herramientas mecánicas. Que nos permite... Eh, tenemos la pulpa de sulfitos en las fábricas de papel, tío. No había caído. No había caído y eso es muy... A ver, esto no lo voy a cambiar todavía. Vamos a dejarlo aquí. ¿Dónde está la fábrica de papel, tío? Que tenemos fábricas de papel. Que no os escondáis. Las he pasado, ¿verdad? Las he pasado y no las hemos visto. Sin pan no hay libertad. A ver, si apareciese otro construador moderno no pasaría nada, ¿eh? Están aquí, tío. Que esas cigotracks. Vale, esto debería hacer que funcionase nuestra... Que funcionasen mejor las productoras de azufre. Por fin. Y no sé ni si tenemos azufre construido por algún lado, tío. ¿No tenemos azufre? Ah, teníamos azufre en synth. Ok, pues se quiere ir a por azufre. Vale, pues ya tenemos un motivo para conquistar synth. Ya tenemos un motivo para conquistar synth. Vale, a ver. Voy a subir aquí... Voy a subir la administración gubernamental. Lo que vamos a hacer mientras tanto va a ser conquistar synth. Aparte estamos bien de... 23 de infamia. Bueno. Vamos a rezar porque no es una nadie. Porque, claro, el país este que no estaba incorporado... Es este de aquí, pero... No tiene azufre. Y con synth ganamos acceso al mar. Es que es muy buena opción conquistar synth, tío. Es muy, muy buena opción. Entonces vamos a intentarlo hacer, ¿no? Barreras industriales. Quiero apoyar a la supremacía nacional. Nos da un poco igual, ¿no? Y atraen menos los... Los estos tipos. Y aquí ganamos un poquito de legitimidad de 5. ¿En cuánto estamos? Ah, no somos tan legítimos, tío. Me da un pelín igual, la verdad. Pero bueno. 5 de legitimidad. Hago algo con el 5 de legitimidad. No hago nada. Porque también esto es un poco de potencia. Bien, segregación racial. Lo interesante, ya os lo dije, chicos. Lo que queríamos hacer es cambiar aquí la religión del Estado. Y los burócratas hereditarios sería muy importante cambiarlos también. Vale, vamos a reformar el gobierno este de aquí. Tío, esto es un rollo repollo, tío. Que los terratenientes estén tan enfadados es que ganamos muy poca pasta, tío. Misterio no quiero sacar. Escuelas me encantaría sacar, pero es una calentada antagónica. De momento yo creo que no tocamos nada, vamos. Hildaga se apoya a esta gente. Pero no puede llegar, ¿no? No está conectado. Estos también les apoyan, pero tampoco están conectados. Estos de aquí sí. Joder, se unió un montón de gente, tío. De su bando. Joder, un montonazo. ¿Qué cojones? A ver, muchos no pueden llegar, tío. No sé si ganamos esta guerra, ¿eh? Ni si es tan importante como para que nos vayamos a la verga. ¡Hala! Tío, que se está pegando toda la india de su lado, tío. ¿Qué es esta broma? Podríamos pegar unas reparaciones, ¿no? Alguno de estos. Bicaner y Hotpur. Vamos a meterle unas reparaciones a Arsicuela. Tío, tampoco hemos pedido tanta infamia. Bicaner. Y Hotpur. Yo qué sé. A ver, en principio el resto no pueden llegar hasta nosotros, tío. No están conectados por mar. Bueno, estos de aquí sí que llegan. Qué cerdos, macho. En fin. No sé ni si ganamos aquí en realidad. Bueno, esto se va a defender. Vamos a intentar ganar aquí rápido. Si ganamos aquí rápido, la guerra está ganada. Con que ralenticen aquí un poco, tenemos ganada la guerra. Vale. Estamos palmando mucha pasta. Luego tenemos que pausar la construcción porque, lógicamente, estamos empleando un montón de tropas. Vale. Y si avanzamos por aquí, por el sur. Que tiene pinta. Y si hagamos unas reparaciones tal, yo qué sé. Estamos un poco mal de burocracia, nuevamente. Acuérdate que es algo ya inevitable. Vale. Sienza ha capitulado y tenemos ya los ferrocarriles. Obviamente no vamos a integrarse todavía. No es muy caro, pero bueno. Aquí podemos sacar azufre. De hecho, lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar a... Ha construido aquí un par de vinagres de azufre. Que no está ni construido. Voy a meterles prioridad, ni que sea uno. Por empezar a producirlo. Voy a cambiar los métodos de producción también. Y no me quieren deudar. O sea que vamos a terminar estas construcciones, yo creo. Y procederemos a pausar la construcción. Porque ya digo, tampoco quiero que se nos vaya a la verga el país. Y ya está, ¿no? Aquí se tendría que imponer la paz sobre este país. No sé por qué nos está escalando negativamente. Que nos piden agrarismo. No quiero agrarismo, tío. Pazo de cerdo. Vale, voy a dejar que se acabe esto y vamos a pausar la construcción. Impuestos no ejecutados, 92K, tío. Madre mía. Vaya, Salmer ha capitulado. Estos deberían capitular antes que nosotros, digo yo, ¿no? Venga, ocho semanas. Y pausamos la construcción, eh. Ya digo, hay que tener mucho cuidado con meterte aquí en espirales de deuda, eh. Que es una locura, tío. Si sacamos un poquito de azufre. Se empieza a producir papel, etc. Y pausamos. Venga, voy a pausar ahora. Vamos a dedicarnos a pagar la deuda. Espero que no sea demasiado. Mira, nos están haciendo ferrocarriles de locos. Nos lo están pagando los burócratas. Voy a meter en cola. Mira, estamos ganando bastante pasta. Falta acero. Por cierto, a nivel de acero. Había construido aquí una acerería. Lo que vamos a hacer va a ser cambiar el método de producción de esta acerería al procedimiento de SMR, ¿vale? Y aquí en los talleres de herramientas vamos a poner herramientas de acero. Y van a empezar a requerir acero que deberían contratarse aquí. Y nuevamente falta carbón. Entonces, bueno, no hay problema porque ahora enseguida vamos a mejorar nuestra producción de carbón y tal. Vale, lo siguiente es lo que nos deberíamos centrar. Ya son en mejores métodos de educación, producción, etc. Vamos a empezar a meternos por aquí. Y vamos a optar por archivos centrales. Banco central. Alcantarillado moderno. Aquí vamos a sacar una compañía y el otro postal. Estas tecnologías son súper, súper buenas. Voluntad de Dios. Pues sí, la verdad. Entonces, creo que lo que vamos a hacer ahora va a ser... Quizá intentar sacar un poco de grano. Podríamos ampliar o mejorar la producción de grano, estoy pensando, con la agricultura intensiva. Bueno, metiendo fábricas de... ¿Esto de quién es? De terratenientes. No quiero, tío. Vale, tenemos que sacar a los terratenientes del poder. Uf, con ambición es muy malo esto, tío. Voy a optar por esto. Tengo que sacar del poder a los terratenientes. Que siguen siendo muy poderosos. Vale, vamos a optar por este gobierno. Fracasa el golpe de estado. Vale, optamos por este de aquí. Igual se rebelan por algo. Promulgar Guardia Nacional. ¿Podríamos abdicar en esta revolución? No es mala, ¿no? Lo malo es que se nos aprueba una institución. ¿No puedo abdicar? Vale, pues nada. A ver, podríamos aprobarla, supongo. Igual la apruebo, tío. Yo que sé. Vamos a terminar de pagar esto. Vamos a cancelar todas estas frutas comerciales. Que no sé ni de dónde salen. Va entonces, puestos a abaratar el precio del grano. Lo que vamos a hacer... Vale, que se termine de construir todo esto. Vale, y el gobierno propuesto es un poco castaña. Entonces, nada. Pues ya por el asentamiento agrícola se radicalizan los terapelientes. Vamos a esperar de momento a pagar la deuda. Vale, lo que vamos a hacer seguramente, sea en cuanto nos aparezca la agricultura intensiva, vamos a meter alguna fábrica de fertilizante. De modo que produzcamos un poco más de trigo y suba el nivel de vida de la población y empiecen a pagarnos dinero. Pero bueno, la cola privada se está comportando bastante. O sea que tampoco me quejo, sinceramente. Aquí está la privada. Están haciendo carbón, o sea que genial. Es lo que más falta nos hace ahora. Y esto ya digo que igual lo aprobamos. Vale, estamos acumulando un poco de dinero. Voy a reactivar la cola. Cuando tienes un martillo hay que usarlo. Vale, estamos hablando de pasta. Eso mola. Entonces, voy a meter cinco sectores de construcción más aquí. Y lo siguiente que deberíamos hacer incluso antes que el fertilizante es empezar a meter universidades, tío. Para empezar a ponernos ya al día en tema... En tema... De... Joder, no me sale ahora. En tema tecnológico, tío. En tema tecnológico. Esto... Es que abdicaría esta revolución, tío, eh. No voy a tener capacidad para mantener esta institución. Y puestos a mantener una institución, mantendría una de educación, seguramente. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos también subiente administración para empezar a integrar este territorio. Ya podríamos hacerlo, en realidad. 15 millones de desleales, pero bueno. Lidiaremos con ellos. Tío, pues querría haber abdicado, eh. A eso, pero bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a cambiar el método de producción a la caldera acuotubular. Que se va a pagar bastante tiempo con nosotros. Vale, empezando por el carbón. Carbón que nos vamos a quedar ya casi sin, ¿no? Carbón ya que nos vamos a quedar ya casi sin. Ahora, esto está funcionando a tope, o sea que no hay mayor problema. Habrá que meter un poquito más de ferrocarriles y eso y tal. Vale, y de minaste de hierro en principio vamos bien hasta con 20 de la economía. Descalo un poco más. Lo que digo, habrá que meter un poquito de... Un poquito de hierro. Tenemos aquí una jugada de independencia de los SIG. Vale, un poco trágico, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No se ha empezado a reintegrarlos al fin y al cabo también, o sea que bueno. Se han hecho también un par de ferrocarriles que luego los pagamos nosotros en realidad, pero bueno. Vale, pues. Siendo que vamos con esto también. Vaya, estamos haciendo la fábrica de papel. Vamos a meter una administración más. Aquí en el punyab. Y lo que vamos a hacer va a ser meter 5... ¿Dónde tenemos el papel? A ver, vamos a mirar primero el papel. Vale, el papel tenemos en punyab. Vale, voy a hacer una cosa. Aquí en punyab, el límite... Claro, es que en realidad lo querríamos tener aquí en SIG, ¿no? Porque es donde vamos a tener el azufre. Creo que es donde más sentido tendría. Yo creo que sería hacer aquí... Empezar a hacer aquí las universidades. Es que no me llama mucho la atención, la verdad. Vale, lo que vamos a hacer... Voy a hacer meter... Dos fábricas más aquí en punyab. Y vamos a meter 5 universidades. La idea con las universidades es acabar teniendo 50 en cada estado, o sea que... ¿Qué pasa aquí? Ah, que no están avanzando. Soy tonto. Y decía yo... Que no duraba eso. Habría que aumentar bastante más la construcción. Tenemos bastante cola privada, ¿no? Tenemos 8 millones en el fondo de inversión privado. O sea que... Lógicamente podríamos ir ampliándose un poquito más. Vale, lo que podría hacer aquí en punyab... Vale, tenemos los fertilizantes, muy importante. Vale, en Delhi puedo meter 3 sectores más. Vamos a hacerlo. Promulgar fuerza policial específica. Supongo que lo aceptamos, ¿no? Es que es otra institución, tío. Es que me da mucha rabia, macho. Y prefiero... Y prefiero... Bueno, a ver. También es la mejor que podemos tener, ¿eh? De estas, te digo. Vale, entonces. Vamos a meter también plantas de fertilizantes. Las plantas de fertilizantes requerían de hierro y azufre. O sea que lo vamos a poner aquí en... En Synth, ¿vale? No quiero hacer tantas realmente, pero bueno, vamos a meter alguna en cola de momento. Vaya, con las plantas fertilizantes vamos a cambiar el método de producción de las plantaciones. Debería subir el nivel de vida de la gente. Deberían empezar a pagar más dinero. Y con esto vamos tirando. Vaya, con la privada está funcionando muy bien. O sea que en ese aspecto estamos bastante contentos. Esto no sé si lo he empezado a integrar. Al final no lo he empezado a integrar. Vale, estamos palmando bastante pasta. Estamos con los impuestos al máximo. Tampoco me hace mucha gracia. No quiero tasar nada de aquí especialmente, ¿no? La porcelana igual. Tampoco hacemos mucho tasándola. La verdad. Pero bueno, a ver si con esto empieza a subir un poco el nivel de vida de nuestra población. Y está aquí Inglaterra haciendo algo. Prodectora de Aguaz. Bueno, no nos hace mucha gracia. Pero bueno, eventualmente tenemos que ir a por los ingleses. Así es que... Así que es que es lo que hay. Venga, si sale esto ya. Tiene un método de producción mejor. En principio no. Claro, y ahora con... Con esto se nos va a ir más a la verga todavía. En fin. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Entonces. Rurales. Plantaciones. Especialmente la de este grano. No ha cambiado el método de producción. Aquí, plantación de mijo. Y de trigo. A ver, se empiezan a producir un poquito más. Y acabamos un poco con esta problemática de grano que tenemos. Esto va viento en popa, tío. Esto va a funcionar. Vamos a subir algo de azufre también. También. Vale. Y claramente nos sigue fastidiando un poco, pues, las administraciones gubernamentales. Que es una lucha que tenemos aquí permanente. Punta de deus. A ver, de momento nos estamos expandiendo poco. Eso es cierto. Pero bueno. Es que al final es lo que tenemos que hacer. ¿Qué acabamos de pillar? No me he fijado. Vale. Los cuerpos policiales mejorados y tal. Ah, que se han aprobado los cuerpos policiales. Mirad la pasta que palmamos por las administraciones. Vale. Pues, por mucho que nos pese, hay que darle cañas a las administraciones. Entonces. Es un poco putada, pero hay que darle. Entonces. Vamos a meter. Aquí en punyab mismamente. Dejar que se haga. La mina de carbón esta la voy a bajar. Y esta también. Y vamos a ir alternando eso. Fábricas de papel, azufre y administraciones. A ver si con eso podemos ir solucionando un poco todo. Y las leyes de cereales, pues, una putada. Pero es que, tío. Ni siquiera conseguimos que suba el nivel de vida de la población. Salvaje. Sigue radicalizando. Los burocratas hereditarios molaría mucho cambiarlos, tío. Y, lógicamente. Es que habría preferido tener, antes de estas dos instituciones, la educación, tío. Porque al menos nos sube la alfabetización de la gente, ¿sabéis? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay movimiento para promulgar el asentamiento agrícola. Si se volviese... Claro, pero tampoco podemos aplicar. Es que es la movida. Vale. Voy a subir las administraciones. La azufre sigue muy caro. Pero archivos centrales nos puede solucionar bastante la historia. Está metiéndonos un malus, tío. No teníamos que estar investigando esto. A falta de titulación de medicina. Pero bueno, está a punto de sacarse. Bueno, a punto. Está sacándose, ¿no? Mira, vale. Revolución de asentamiento agrícola, tío. Ojalá poder abdicar a esto, macho. ¿Por qué no puedo abdicar? Las teocracias no pueden resignar, tío. Pues qué putada. Porque estamos un poco en... No podemos salir de esto. Si los terratientes no sé cómo de fuertes van a estar. Vale, los archivos centrales nos meten un malus de 2,5k. Que esto se va a ir enseguida en cuanto se investe esto. O sea que... Vale. Pero bueno, que aquí... 23k se estamos pagando ya de intereses, tío. Es que es demasiado. Mira, punyab urbanizado. Tío, qué putada no poder abdicar esta revolución que es buenísima. Qué rabia me da. Estoy triste, ¿eh? En fin, vamos a hacer todos estos edificios y yo creo que pausaremos un poquito en la construcción. No se nos va tanto en la construcción. Pero bueno, hay buena construcción privada. No sé qué hacer, tío. Podéis intentar... O sea, claramente quiero que esto salga adelante por debilitar a los terratenientes. Pero no sé cómo de fuerte va a ser la revolución que nos monten, ¿sabéis? Es un poco como la duda existencial que tengo. Pero bueno, los archivos centrales nos vendrían como... Nos vendrían absolutamente bien. A ver, si tengo que tener una banca rota no es el fin del mundo. Mientras luego nos podamos recuperar, ¿sabes? Y mientras seguimos construyendo y tal y dejando un buen país, pues yo no lo veo mal. Vale, titulación de medicina. Ahora esto debería ser bastante antes, en 26 meses. Vale, eso nos permitiría también tener una ley de educación. ¿Puedo importar? Agrarismo no sirve, tío. Igual agrarismo estaría bien, tío. ¿Puedo importar grano? ¿Por qué no? ¿Somos aislacionistas? Ah, seguimos siendo aislacionistas. ¿No quiere cambiar esto nadie? Se oponen todos los grupos, menos los industrialistas. Claro, los industrialistas, hasta que no progrese más nuestra industria, no... No podemos tocar nada. Bueno, unas universidades también. Las universidades, en principio... Está el clero, tío. Es que el clero... Indio es un poco mierder, la verdad. Aquí sacamos más comida. Pues herramientas... Bueno, va subiendo un poco la alfabetización. 40 casas de intereses. Es que, tío, endeudarse siendo pequeña potencia... Es absolutamente criminal. Otra opción que tenemos es intentar solucionarlo del grano metiendo mijo a muerte. Además, esto se hace rápido. Los fertilizantes sin carillos. ¿Dónde hemos hecho que hacíamos el mijo? Vale, creación de una universidad completada. Nice. Vale, a ver. Industria, planta de fertilizantes... En sí la tenemos, vale. Y si quiero meter mijo... ¿Por qué el trigo? La plantación de trigo no la puedo especializar en trigo, tío. Mantener monocultivo. Vale. Abajo bastante el tema del grano. Vale. Ok. Sí, el grano ha bajado bastante. Bueno, está faltando ahora madera y grano, sobre todo, ¿no? A ver, el evento de los asesinatos, tío. Vamos a irnos a la bancarrota seguramente, pero al menos vamos a intentar sacar estas tecnologías. Lo bueno es que aquí nada tenemos los archivos centrales. Esto nos ayudaría mucho con la deuda, pero bueno, yo cuento ya con que la bancarrota la vamos a sacar. Pues en fin, chicos, está un poco durillo todo. Por eso las universidades, no sé si tengo el mejor método de producción en el que lo pienso. No, todavía no. Las administraciones... 151. Pero bueno, que el problema que tenemos ahora es la deuda. Ya, de hecho, ya estaríamos ganando dinero de no ser por la deuda. Pero bueno, ahora con esto también aumenta un poco la capacidad tributaria, a la acuñación y tal. En fin, hay que sufrirla un poco ahora. Vamos a hacer esto para cargarnos unos cuantos campesinos. Vamos a hacer todos estos edificios. Y yo creo que vamos a ir pensando en la bancarrota, porque ya digo, ahora mismo estaríamos ganando dinero de no ser por la cantidad ingente de intereses que estamos pagando. Es un rollo brutal tener que comernos una bancarrota, pero a veces es lo que hay, chicos. Entonces, esta revolución, por ejemplo, abdicaríamos... Bueno, vamos a ver qué pasa, tío. Cómo de fuertes van los agricultores, o sea, los tratantes. De momento no se revelan. Vamos a ver cómo de fuertes van. Y mira, si les podemos quitar un poquito de poder bien. Y si pauso la construcción... 30k, pues nada, no nos merece la pena. Vamos a seguir construyendo. Es lo que hay, vamos a intentar cargarnos todos los campesinos que podamos. Luego la construcción privada, pues, seguirá ahí dándole a tope. Vale, ya está. O sea, lógicamente esto no lo podemos aprobar. Tristemente esto no lo podemos aprobar. Es la típica que habríamos... Que habríamos... ¿Cómo se dice? Habría aplicado en esta, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, vamos a meter también... Unas fábricas de papel. Aquí en Punjab. Están empleando. Sí, más que de momento. Mal no vamos. Y... Por eso ya podemos cambiar el método de producción aquí, ¿no? Se terminan los archivos centrales. Venga, y bonos de documentos de identificación. Y estamos bien de burocracia. O sea, que ya digo, el problema que tenemos ahora es el interés absolutamente brutal que estamos pagando. Que no podemos hacer nada al respecto con él. O sea, que no pasa nada. Contamos con esa bancarrota. Y ya está. Vale. Pues hacen aquí una aparición a algunos partidos pequeños, tío. No sé si es suficiente como para sufrir un cambio en el gobierno. Igual la pequeña burguesía quiere aprobar alguna historia que nos venga bien. Agrarismo, pero es que no me quiero meter en agrarismo. No estaría mal quizá, ¿no? Esto, tío. Esto sería muy bueno. Mira, aquí se oponen, tío. Vamos a intentar sacar burocratas por nombramiento. Chetar eso mucho a la inteligencia, ¿no? Vale. Vale. Vale, lo que vamos a empezar a hacer también va a ser a cero. Mmm, 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 mmm. Explosivos de aumento no necesito, ¿no? Hasta que no tengamos la nitroglicerina. Que luego iremos a por allá, lógicamente. Eh... ¿Dónde está la hermandad del acero? Del carbón y del acero. Vale, no nos truenta tanto. O sea, que vamos a meter más... Más fábricas de herramientas. Y aquí tenemos un evento buenecillo. Ya digo, vamos a cargarnos todos los campesinos que podamos. Vamos a transformarlos en obreros. Y como digo, tributan muchísimo más. Eh... Y ya digo, el nivel de vida pues está ahí un poco atascado, por desgracia, tío. Tenemos que quizá crear un poquito más de... De grano. Que hemos creado bastante bajo mi punto de vista. Pero bueno. Supremacia nacional. No quiero aprobar la supremacia nacional. Pero bueno. Yo creo que por este capítulo y yo está bien que me estoy alargando. Nos vemos en el siguiente, chicos. Cuidados mucho. Chao, chao.